Licenciado. El decano de los licenciados. Dígame, licenciado. El decano de los licenciados. ¿Cómo le va? ¿Cómo está esta radio? Dígame, bien. Que los días viernes es muy peligroso entrar, pero bueno. Más contento que los hinchas de Palmeira. ¿Que lo de Palmeira? ¿Por qué? No, si no... Pero antes o después se cae, Boca. Y es preferible que se caiga después, porque va a ser más grande el golpe que ahora. Yo opino lo mismo. Claro. Yo opino lo mismo ese, pero qué alca, güey. Tanto más grande... El propio hincha de River que allí estaba de verde. Cuando más gordito se muere, peoré. Exactamente. Creo que le tocó un rival accesible. Inter hubiese sido más complicado que Fluminense. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Fluminense, el mejor equipo de Brasil. No, no el mejor equipo, pero el que lleva la final. Claro, equipo, Fluminense no ganó nunca una Copa Libertadores. Claro. Pero bueno, pero siempre hay una primera vez. ¿Por qué subestiman así? No, no. Boca sacó lo que no tenía, la garra boquense. No sé de dónde la sacó, pero bueno. De Marco Rojo. Del arquero. De Marco Rojo que le cabeciaron el botín. Sí, sí, sí. La verdad que el arquero... Nosotros no tenemos nada que ver. Chiquito Romero. Chiquito Romero. Vos fijate que Boca, de los últimos 11 partidos de la Copa Libertadores, no ganó ninguno. No, ninguno. No, es cierto. Es igual. Es cierto. Y bueno, él ganó ahora. Y está bien que ya ha ganado un merecido, pero en la próxima vos me decís, Fluminense, Fluminense, no, 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 querido, no venga con cosas raras acá, porque todos tienen la misma probabilidad y posibilidad. Y juegan de local. No, un solo partido. Ah, es un solo partido en el Maracaná. Como en el Champions League, a las 4 de la tarde. Ah, entonces gana Fluminense, chao, listo, fuera. Un partido en el Maracaná. Fuera, fuera, todrones. La misma cantidad de... Sí, sí. De hinchas de uno y otro equipo. La misma cantidad. Pero de acá no va a ir nadie, porque este es un país de mierda, que hay mucha pobreza, entonces realmente nadie puede viajar. ¿Cuánto? Ya se agotaron los... Hay problemas, porque como no se preveía que Boca podía llegar a la final, hay que viajar a San Pablo. Y claro. Y ya están los viajes esos, ahora dos. Pero para, 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 y no es en Río el viaje, el partido. En Río. En Maracaná, en Río. En Río. Lo que pasa es que todos los viajes no hay aviones, porque los aviones están afectados a los, a las reservas que ya están. Claro, exacto. 10 años de anticipación. Sí. Ajá, sí. Y bueno, que vayan en auto. No, dicen que van a ir en colectivo. En camión que vayan estos drones, ya. En camión jaula. Camión jaula, camión jaula que vayan. Camión jaula van a ir. Sí, están, 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 están hechos pedazos por las guampas esto. Pedidos en el país de mierda ya hay más de 25.000 solicitudes. Y estiman que van a llegar a 100.000 solicitudes del viaje. Perdón, perdón. Pero a ver, vamos a coincidir en una cosa, mi querido y estimado Raúl. Este es un país de mierda donde las posibilidades, las oportunidades no se pueden traer. Y hay 100.000 reservas para ir a ver un equipo pedorro de cuarta llamado Boca Juniors. No, van para ver a Fluminense. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Mirá, la sorpresa, me acabo de despertar de mi siesta entrerriana con pijama y todo, ¿no? Yo, está sagrada. Hace calor para el pijama. No, no, ¿es calor para el pijama? Sí, ya, hace calor ya. Y bueno, ¿qué pasa? No, tenés que andar en bolainas, ché. Venía con el fresquete de ayer. Ah, está bien. Y hay que cuidarse la cintura. Termina López en la radio 10, entonces duermo de 2 a 5 porque a la 5... Tiene que escuchar este programa, claro. 5 y media, 6 menos cuarto, empiezan ustedes cada vez más corto. Escolta, escolta. Es por tener en cuenta, pero es moluda, ¿eh? Es para que vos puedas dormir la siesta. Claro, te dejamos dormir la siesta. Y a las 6 y media vos le decías, Ale, vamos a hacer un cortecito y bueno, y se van a la mierda y yo me quedo escuchando. No, 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 no puede ser. Es para que vos lo escuché, para que vos lo puedas escuchar al hijo único. Claro, estamos... Bueno, pero pongan un tango, pongan los nocheros. Ahora le vamos a decir al presidente que ponga otra cosa. Bueno, en definitiva, ¿quién va a ser el candidato, según vos? No, no, la noticia que ustedes están dando es mal reciente. ¿Es la opinión del procurador fiscal o es el fallo del... No, no, es el procurador fiscal. Ah, bueno, pero hay que esperar el fallo del tribunal electoral. ¿No es vinculante el fallo del procurador? No, lo decíamos ayer con el tema de Abico. Claro, también. Sí, no es vinculante. Y capaz que no lo tienen en cuenta porque el procurador, viste, que no lo quieren demasiado. Y ha caído un poco en desgracia, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo ahora no lo quieren porque falló en contra de Abico. Va a emitir una opinión en contra de Abico, ahora no lo quieren más. Sí, claro. Yo creo que habiéndole dado la posibilidad a Abico, va a ser medio complicado que no se actúe de la misma manera. No sé. Ahora, Raúl, ¿por qué en el caso de Abico dice córrase la lista y en el caso de Darrichón dice, bueno, puede designar cualquier otro ciudadano? Porque aparentemente estaría inhabilitado de origen, entonces no hay un corrimiento, digamos, sino que Darrichón no hubiese existido nunca. Claro. ¿Y Aguilar puede ser entonces? Sí, sí. Estuve charlando con Sebastián, habló con Carlos, pero bueno, yo no te puedo decir nada porque ahí el metido... ¿Carlito tripa de por medio? Anoche, tripa de por medio, chinchuline, anoche previo al partido. Ah, estaba limpiando, sí, una... Había en Facebook. Unas achuras, sí. Sí, unas achuras ahí. Alguien le pregunta qué está haciendo, Carlos. Pero, pará, 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 pará. Pero esto de hacer limpiar las achuras así, en medio de cuarta. ¿Por qué se compra en esa lista? Hay algo de lo que decía... Lo que decía Ale, que por ahí en las carnicerías de campo te venden como salen, ¿viste? Pasa que Almaraba carnicerías premium. No, pero ¿sabés qué pasa? Que ahí en las carnicerías de campo los vagos, el triperío, se lo roban y se lo ponen entre la bota. Y bueno, pero hay que desgrasar la tripa gola, el chinchulín, dejarme la grasa que vos querés. Claro. El riñón, sacarle la tela y lavarlo para que no tenga gusto fina. No, no, y aparte hay que dejarlo ahí con el sereno en la noche. Y bueno, y vos compraste molleja de corazón, ¿o no? Sí, sí, compré de corazón acá, decía molleja de corazón, acá. Muy bien. Ocho. ¿Ocho? Ocho. 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 Sí, siempre son ocho. Le saqué la telita que tiene y ¿sabés qué? Que salen muy ricas, blanquearlas antes con una hervida cortita nomás. Ajá. Pégale un hervor y después la ponen en la parrilla. Ah, no sabía esa. Porque yo le meto ahí después al final mucho fuego, mucho limón. Y queda espectacular. Sí, sí, por supuesto. Pero está bien, te voy a hacer caso, le vamos a bañar con leche un poco. Leche, ¿no? No, no, blanquearla. Blanquearla. Esto se le pongo lavandina. Pero blanquearla en agua, sí. El blanqueo se llama cuando volvís a algo antes de cocinar. Me lo hacen más difícil a mí. Yo no entiendo. Dice, blanquea con qué? Con lavandina, digo. Blanquea con la ley de Macri. Se dice así, al blanqueo. Ah, no, no sabía. No, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos menos campo que... Claro. No, yo lo veo en el Gourmet. En el Gourmet.com. ¿Vos lo mirá Malman? No está más Francis Malman. Pero te digo que el programa de Francis Malman, más allá de las comidas raras que hacen francés. El paisaje del sur que mostraba era... No, era... Agarraba una piedra y cocinaba arriba de una piedra. Ahí una... Ah, sí. Una corvina, una cosa... Ya tenía las piedras. No, no. Qué joder. Estaba muy bueno eso. Con la perrita al lado. Sí. En una fotografía tenía el programa que... Una cosa... Una vez quiso asar la perrita. No, está... Qué mentira. Hijo de puta. Está muy mexicano el Gourmet. Los únicos argentinos que están son los hermanos Petersen. ¿Ah, sí? Sí. Hacen. Están con el tema de las pizzas y no sé qué más. Ya. Está bien y así van a quedar con el... Tanta harina. Con la diabetes, tanta... Tanta harina. Sí, así. Che, Raúl, ¿y entonces qué hacemos? Pero yo estoy con las mismas dudas que ustedes. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ya hay que empezar a distribuir la boleta. Ya voy a hablar con mi sobrino y te digo. Porque, bueno, me desperté con esta noticia. Pero que puede ser tu sobrino ahora. Puede ser cualquiera, dice la ley. No, 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 no. No, no. Felipe no va a ser. No, por eso le decía yo a la ley. No, no. Y con Darrichón había un pacto de no hablar. No, no, no. La verdad que no. De la dirigencia. Te digo que hasta hace poco, incluso... Salvo de la gachura anoche. Te diría, el parte miércoles que hablé con Felipe... No, 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 no. No podía hablar con Carlos. Claro. Digamos, no es que no podía hablar. Sabía que Carlos no quería hablar, entonces no lo molestaba. Felipe es muy prudente en ese aspecto, ¿no? Bueno, pero ahora necesitan un candidato, ¿entendete? Según García, ¿no? Yo lo que te digo de Marcosiche es de mi propia, digamos, intuición. Teniendo en cuenta que si vos mirás la lista de concejales, junto con Felipe, el más popular, digamos, más conocido. El tipo que está dirigiendo... Es porque más allá del origen de Marcosiche, el origen del apellido, un tipo que cae bien, me parece. Hasta el apellido cae bien. Marcos... No es lo mismo que decir Coan, ¿me entendés? Ya decir Coan ya queda feo, pero Marcosiche es otra cosa. Decís Coan, pensás Mariano. Pero una persona que, digamos, que ha conducido la kinesiada y folclore, junto con los mejores conductores de Entre Ríos. Mario Larcomuñiz, Paco Lazo. Y además fue periodista con mucha pantalla durante, diría, 20, 24 años. Sí, 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 sí. Tramití a los partidos de fútbol, y por recontra conocido en todos los sectores, ¿viste? Está bien. Que vos, hoy, como no se juzga la capacidad, lo que se juzga dentro de los tres elementos indispensables para un candidato que es honestidad, capacidad y popularidad, hoy está la popularidad por encima de todo. Está bien. Por eso mi ley se pone de acuerdo de novio con la chica esta. Fátima Flores. Hola. Pero la otra sorpresa, que antes de verlos a ustedes, me pongo cosas porque yo sabía que iban a demorar unos 20 minutos, media hora para entrar, que Fabi Echecopal, Fabi Echecopal aconseja votarlo a Maza. Mirá, mirá, mirá quién tengo acá, mirá. Mirá, ahí está. Ahí está el Fabi. Sí. Mirá por donde iba, mirá si te conozco. Gracias, Fabi. Te conozco, escucho. Pero lo... Sí, porque lo tenía el Fabi ya listo para preguntarte. Y le pide una recomendación a Sergio Maza, porque él lo dejó a mi ley. Yo te digo que te dije a fines de la semana pasada que he estado hablando con gente totalmente antiperonista que no lo ven a Maza como un peronista tradicional. Por eso llama la atención, claro. No es kirchnerista, entonces, claro, está bien. Lo ven con un hombre equilibrado, dentro de derecha, con buenas relaciones con el mundo del capital. ¿Puede ser también, Raúl, que a escala provincial tengan una percepción similar de Adán Bal? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo único que tengo miedo es que Almaraz saque el acordeón que yo le regalé y salga de gira con... ¿Con Beto Bal? Un dúo de acordeones con... Con el Chambos Pasiú, podrían ser. Él con tal de cobrarme que me regaló una verdulera, capaz de decir cualquier cosa. Fue el mejor regalo que recibiste en tu vida, ese. Sí, ese es uno de los mejores. Y un champán ruso. El champán ruso, lo mejor. Y ahí está todavía. Está guardadito. Está aniejando. Está esperando cuando gane Bal y gane Rosario Margarita y Gustavo Bordet, ahí lo vamos a abrir. Lo vamos a hacer pensar. Y pierden tomatelo lo mismo, así. Terminado. ¡Eh! ¡Qué chino! ¿Cómo van a perder? ¿Cómo cortaste grueso ahí, Raúl? No, no, no. No hiciste esa posibilidad. ¿Vieron? La heredera del pueblo no puede perder, nunca. Pero no. No, no. Pablo le cambió la cara a Paraná en cuatro años. Yo no hubiese querido cuatro años más de intendente, pero bueno. Y los paranaenses no somos mucho de las reelecciones, Raúl. No, no le da la reelección a Bal, no. No, porque aparte, si no, que había que dar la concordia, ¿viste? Y una vez que le da concordia, te roban hasta las ganas de vivir, ¿viste? Ah, 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 ah. Ya, imagínate. Yo soy un precursor de la candidatura de un paranaense. Ah, ah, ah. Aparte, fuiste el primero en decir, en esta radio, ya hace más de dos años, que Bal tenía que ser el candidato. Así es. Que te paguen o no te paguen es otra historia, ¿viste? Que son mal pagadores los peronistas. ¿Sabes cuántos años hace que no piso la Casa de Gobierno, Rubén? Doce años. Bueno, yo llevo, yo llevo creo que cuatro o cinco ya. ¿Y la municipalidad tampoco? Sí, bueno, pero vos fuiste después legislador. Pero yo hace doce años que no piso la Casa de Gobierno. No, y hace bien, ¿viste? No la extraño, por supuesto, ya demasiado estuve, pues... No, para ir a verlo al Capitán Frío, ahí, viste, de jato. Pero si él está... No conozco a nadie. No, yo tampoco. Salvo, ¿sabes? A quien conozco a los empleados, a los políticos, salvo raras excepciones, no conozco a algún sobreviviente, no conozco a nadie. Claro, está el sobreviviente designado. Eso es Mario. Claro, siempre anda dando vueltas. Bueno, entonces, a ver, apostamos a... ¿Cómo se llama? ¿El profesor de la UCA? ¿Al profesor Aguilar? Al Cheva Aguilar, que ya me había adelantado, ahí en una charlita que tuvimos de café, que podía ser él. Hijo de puta. Y bueno, si se tiene ganas, adelante. Yo estaba trabajando en eso, ¿sabés? No lo habrá impugnado. No sabía nada de esto. No lo habrá impugnado, ¿eh? No sé, qué sé yo. Estaba él, ¿quién más estaba? No me acuerdo quién estaba. Sí, todavía me llamaron, y me decían, vení, sentá, te tomé un café con los otros. Me quisieron convencer algunas cosas. No, le digo, yo estoy con... Estoy con el darrichón, estoy... No, pero yo puedo ser, y qué sé yo. Con el darrichón. Claro, y no, no... Pero Sebastián estuvo hablando hace dos, tres días con Carlos. Ah, ¿sí? Ah, bueno, no, él cambió, no me dijo nada a mí eso. No me dijo nada. Entonces tiene ganas de ser él. Sí, por supuesto, tiene un político de paz. Yo lo arrimé al peronismo, te conté una anécdota de... No, no, no me contaste nada. Bueno, Sebastián recién había... Se había casado con... ¿Con qué? Con la chica de Chemes. Ah, está como el chilo. Y hermana de José María Chemes, que fue... Que fue vocal. Ajá, sí. Sí, que yo lo aconsejé al gringo Egema que lo llevara de fiscal a... El gringo me pidió un nombre para llevar de fiscal a la federación porque no quería poner de gente de allá. Bueno, yo se lo aconsejé a José María. José María fue de allá y terminó siendo muy buena, una muy buena carrera judicial. Lo único que le repito es que cuando le tocó juzgarme a mí, se excusó porque dice que tenía amistad manifiesta conmigo, que yo le había... Claro, como 5P, amistad de Facebook. En Facebook se excusa. Sí, no... Una teoría, ¿eh? Sí, sí, amistad manifiesta. Bueno... La teoría es 5P. Así las cosas, Sebastián había estudiado ciencia política, digo, este es un chico como para meterlo dentro del peronismo. Yo era amigo de la familia, familia de origen radical. Claro, ¿qué te dijeron? Che, nos estás llevando a todos los peronistas. Vamos a cenar un día, digo, te invito a cenar, Sebastián, vamos a dar una... Un poco de política, sí, dale, escucho, como me gustaría mucho, yo quiero iniciarme en la política. Y nos vamos a un comedor que había frente a la terminal de Diamante. Y entramos... Sí, el garito ese que había. Ajá. En la mesa que está enfrente a la puerta de entrada, Humberto Rejo, la señora. Claro. Y me mira Humberto y le dice, pero Cuscio, también te lo vas a llevar a Sebastián, dejáte de joder. Y vos le dijiste, yo estoy con los jóvenes. Ay, sí, pobre. Machito Carlin. No, 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 no es mi tipo, Sebastián, pero bueno. Yo no digo que sea tu tipo, está con los jóvenes. Pero conozco las segundas intenciones tuyas y la del otro gordo ahí que te tiró, está chocado bien. Muy bien, Raúl, muy bien, Raúl. Lo has perdido el olfato y lo importante. Tienes que ser vos, el candidato. Los dos pansexuales reprimidos. No sé qué dijo, pero queda re lindo. Queda lindo. Buscá ahí la palabra. Ahora la vamos a buscar. Capaz que nos dijo cualquiera. Nosotros nos reímos y le festejamos. Está bien lo que dijo. Nosotros somos tan brutos que... Bien, no, bien, Cucho. Adderivo a su posición, ¿eh? ¿Qué sería? Sí. Y esto de Ceba, ¿quién lo va a decidir? No, no, el candidato lo ha decidido a Richón en su soledad más absoluta. Ah, no, porque recién le hicieron seis llamadas acá al Daro, ¿viste? Y no le contestó. A lo mejor le cayó mal la tripa. Deben estar charlando de ese tema, chico. Ah, ¿sí? Mira, él sabe lo que está pasando. Sí, sí. Mi querido amigo, gracias por atendernos como siempre. Sí, pero de todas maneras esperemos la resolución de la Junta, ¿no es cierto? Claro, hay que esperar al tribunal ahora. Capaz que el tribunal dice no. Hay que esperar para festejar completo el partido único, ¿sí? Que va a ser el 4 de noviembre, ¿no? Uy, va a tardar todo. Sí, no importa. Pueden pasar muchas cosas. Pero mirá cómo son las cosas. Si Boca hubiese perdido ayer, el que erra el penal, el que trajeron como salvador a Cavani. Ajá, claro. Se atajan el penal, el primer penal. Y el cambio del coloradito no se lo hubiesen perdonado nunca. Hoy el cabaret hubiese estado en llama, ¿viste? Pero bueno... ¿El colorado insaurable, chico? Colorado Barco. Ah, barco. ¿Viste lo que decía, la pregunta que se hacía en este, Raúl, después del clásico, ¿no? ¿Cuál era el mejor barco? Si era el de River o el de Boca. El de Zafal. Y el más votado salió el de Insaurralde. Claro, sí, claro, está bien. Por Insaurralde. Por Insaurralde. Para mí es un ídolo. Paré un poco, ¿no? Claro. Una buena estrategia que le acoplaron a esta chica para que haga explotar esto. Vos sabés que Insaurralde tiene un cáncer de testículos. Sí. Y todas estas cosas es una reacción natural de las personas que quieren, bueno, primero gastarse todas las que tienen porque creen que le queda poco de vida. Está como algún periodista paranaense que también tiene cáncer de testículos y hace estas cosas. Y demostrar que tiene, que puede, que es potente aún, ¿no? Pero yo me acuerdo que hace poco de un tema que ya no se habló más de un funcionario nacional que se había violado a un chico de 17 años. Yo le pregunté a un viejo policía que era fácil violar a un chico de 17 años. Vos viste que están jugando chicos al fútbol de 17 años, de 17 años. Y te dijo que no. Es imposible que un chico de 17 años medianamente con un físico de un chico de 17 años pueda ser violado. Claro. Es imposible. Claro. Por el arte, la cuestión defensiva y la fuerza que tiene, ¿no? Pero por supuesto. Esa es los medios que lo durmieron. Los tropezaron. Pero si estuvieron en un bar antes, el chico estaba con el novio, ergo, el chico era bisexual. Ah, ¿estaba con el novio? Ah, bueno. Claro. Ya le gustaba la matraca, entonces. Ah, por eso yo digo que no estando Lilita, las mañolas son muy, muy, muy bizarras, digamos. Lilita se ha maniobrado donde te ganaba una elección, ¿viste? Claro. Y estas no alcanzan porque a pobres muchachos lo han pegado hasta de cincuena, así que no, 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 no. Bueno. No creo que tenga ningún tipo de impacto. Es como para terminar todo, por eso le pegaron. Salí a la calle y de la clase media, media, media baja preguntaste, ¿qué le pareció lo de Insaurable? Te dije, ¿quién es Insaurable? Claro. Y ese es el tema. Ahora si te preguntan quién es la señorita de las uñas largas, capaz que te dicen que sí. No, no. Yo no, la verdad, no, no. ¿A quién eliminaron el bailando? Te dije, te dije, te dije, te dije, te dije, ¿quién ganó los ocho calones? Te lo dije. Somos tantos. ¿No te creen que están mirando? Uh, cierto que. Están mirando un programa de política. ¿Quién gana el departamento de los ocho calones, Cuchu? Ya lo ganaron, lo ganó ese chico que medio desarreglado fue a vestirse y iba con la madre y con la novia. Ah, claro, sí, tenés razón. No, pero ahora no están jugando, ¿están jugando por otro ahora? No recuerdo. Ahora están jugando por otro. Por otro, claro, por otro departamento. Ah, ¿sí? Bueno, es... No, 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 ¿en qué canal es eso? En Canal 13, de Buenos Aires. No, no, no. Pero vos sabés que Casca hace caso omiso a la línea editorial de Canal 13, porque los invitados generalmente son kineristas, peronistas, no, 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 el jurado está integrado por la mujer del director técnico de River. Sí, después aparece la esposa de García Moritán también. Qué raro eso, ¿no? Carmen Barrieri. Muy raro eso. Uno de los programas que más mide el Canal 13 es que es para la barra. Pero, pará, ¿y qué es lo que tienen que hacer en los escalones? Contestar preguntas de distintas... Son ocho escalones y van contestando música... Sí. Definiciones, lugares del mundo... Definiciones, definiciones de la barra, lugares del mundo... Te muestran dos fotos y te preguntan cuál es tal cosa. Te dan frase y te preguntan si es verdadero o falso. Te dicen... Llegan a la final. Las dos llegan a la final y hay un jurado de... Ahora quedaron cuatro. Un múltiple choice, entonces. Imparecido, sí. Sí, salvo en la final, que en la final también. Sí, pues son cuatro... Te dan las cuatro respuestas. Te preguntan cine, deporte, yoga o moda... Macaya va a veces. Macaya va a veces. Macaya va. Macaya, este... Pedro. Macaya, Marquín. Sí, y los chicos de Dulban, generalmente el mayor. Sí. No, no, no. Gastón Edulba también. No, no. Ángela Lerena la llevan también a veces. Las calabró, vanido. ¿Cómo saben ustedes? Mi papá lo mira siempre. Ah, tu papá es... Ah, no, no sabía. Es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Obvio. No, yo no... Y bueno, lo que pasa es que vos mirás Netflix, por eso. Sí, ahora tengo que ver... Después de ver televisión y te duermen. Sí, boludo. Es como cuando va al cine, se duerme también. Tengo que verla al señor Lupín. ¿Se duerme en el cine? No, en el cine vos sabés que yo llego y me duermo. Y no solamente... La torta que tiene es que duerme con la cabeza inclinada. No, no, no. Es la almohada, eh. No, no, no. Tiene muchas almohadas. Y encima ronco, es lo peor. Y claro, porque te dormí boca arriba. Quiere ir a... No, es tremendo, eh. Y ahora quiere ir a Marruecos, al Mundial, para traerse más almohadas, dice. Los codazos que me como, vos no te doy ni idea. No te doy ni idea. Pero vos... Y ahora... El invento, pero el invento más esotérico de Tapia... Ajá, sí. La verdad que yo, si Tapia sería candidato a presidente, yo lo voto. Ajá, ¿por qué? Jugamos la inauguración del Mundial en el 2030. Ajá. Porque en el 2030 se cumplen 100 años del primer Mundial que se organizó en Uruguay. Claro. No voy a estar. Y se juega en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. Dos partidos inaugurales. Pero después se van a Marruecos, a Portugal y no sé dónde más. Es decir que se juega en tres continentes. Está re bien. Pero nosotros no vamos a estar ya, Raúl. Ni el 2030 está lejos. Imagínate si no llega a gobernar mil leyes, no vamos a estar. Ni como país vamos a estar, digamos. Claro. Pero faltan seis años. Yo estoy tomando 102 años plus y me muero antes, hago juicio. Ah, 102 plus. Vamos todavía, qué bueno. Te voy a invitar. Está como un amigo nuestro que tomaba gimonte. No, no, no. Pero te hacés barra y todo lo demás. No, 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 camino del dormitorio a la cocina y me canso. Está como Charlie García, de la cama al living. Qué mal. Dios mío. Bueno, Raúl, entonces no sacamos ningún candidato. No tenemos nada. No tenemos nada. Lo que sí sabemos es que Raúl está bien del oído. Sí, está muy bien del oído. Está muy bien del oído. Y aparte, tenemos que reconocer que uno es uno de los más exponenciales seguidores. Sí, sabe todo, viste. De mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Sabe todo, viste, sabe todo. Y he dejado de escuchar, lo hago alternativamente, el programa de 6 a 8. Ah, sí, no, no vale gran cosa eso. ¿En esta radio? ¿En esta radio? ¿Hay un programa? Sí, sí, hay bien un programa y vamos a tratar de levantarlo ahora en el verano. ¿Mucho inflador? Es que es improductivo, no mucho gasto tiene. Sí, sí. O cambiamos la cara o lo bajamos. Sí. No hay vuelta. Yo lo que te digo es que alguna hora decía tener que hacer un programa para los Uber y los taxistas. Y los Uber y los taxistas les gusta, la cumbia, el tango, el boleto, los flores. Ajá. Es que es un programa musical que tenés que hacer. Ah, y lo vamos a poner a Alejandro, entonces, que lo ve. ¿Eh? Alejandro lo vamos a poner. Ah, sí. ¿Eh? No, no lo va a poner a Junior, que te va a hablar de Puchal y de, viste, las fotos. Puchal, me doy cuenta cómo está el tiempo porque Junior temprano cuelga una fotito en Facebook y dice, martes, miércoles, jueves. Te va marcando el... Es como un calendario. Claro, cómo está vestido Junior, yo me levanto y digo, bueno, está de frío porque Junior está con banda. Ah, ¿y cuentan todo eso? No, no, no. Recortame qué pedazo. No, no, saca una foto. Ajá. Hace una foto y pone... Una selfie, hace una selfie, una selfie. Una selfie con el espejo, sí. Ah, mirá vos, cómo los tienes junados todos. Están todos enradarizados. Qué bárbaro. Bueno. Aquí he mejorado, he mejorado mucho el aro que ya no hace el concierto de todos esos que nos teníamos atumbrados. Bueno, es fantástico, un seguridad de aquello. Y a pesar, era un asesor, viste. No tenía otra cosa mejor que hacer. No, 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 pero el programa... ¿Qué nombre le ponemos al programa de Luger? ¿Eh? El nombre del programa de Luger. ¿Quién era un nombre? Claro. ¿Qué sé? Hay que buscarle un nombre, pero... ¿Qué sé yo? Vos sabés que la cantidad de Luger y de taxistas que hay es innumerable en Paraná. Y la mayoría están con la 90.1. Sí, sí. Tienen que darle la música que a esa gente le gusta. Y atienden los dos teléfonos también. No, 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 pará. Son taxistas y son Uber, son remises y son Uber. No, 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 aparte suben a esa señora ahí al taxi o al Uber y se cambian esa radio. Ah, David. ¿Te acordás que en su momento, los inicios de Radio 10, Daniel Haddad había utilizado eso como... Les regaló un taxi. Mirá a ver. Les regaló un vehículo. Sí. Claro, entonces, vos imagínate, todos los taxistas, vos te subías a un taxi en la capital federal y estaban escuchando Radio 10. Ah, Radio 10. Los tenía prendidos por ahí porque a fin de año sorteaba un auto. Un auto para hacerlo taxi, no un auto para que te sorteaba un auto cero kilómetro para los taxistas. No lo sabía. Y tenía consignas que las tenían que ir siguiendo por la programación de la radio. Y está bueno. Está muy bueno. Imagínate. Hoy no podés. Hoy no podés. No, no, estamos hablando de otro país, de otro tiempo. No, no, nada que ver. Pero el tipo se logra instalar. Se logra instalar a partir de eso porque la gente subía al taxi y ¿qué escuchaba mientras...? Radio 10. ¿Radio 10? Claro, sí, sí. Y no le vaya a decir al taxista, cambiame esa radio. Ah, no, no. Porque te abría la puerta y te decía, bájate acá. Bájate si querés. Y claro. Sí, 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 es así. Bueno, Raúl, gracias por las lecciones. Bueno, chico, feliz viernes. ¿Cuándo nos va a venir a visitar? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo nos va a venir a visitar? Cuando el malá me invite con el canje de Fontana y de la carne. Yo no tengo canje con Fontana, enténdelo. No tengo canje. Ah, ¿qué sé yo? No, 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 digo, en canje por la publicidad. La publicidad más larga que tenerla de Fontana. Yo no hago canje ni con Fontana ni con nadie. No, no me gusta, mío. Yo cuando hiciste la propaganda de Saludán contra el Río, que te ofrecían plata para comprar un trampolín. Digo, ¿y esta parte de la mala vas a poner un trampolín en la pileta? No, 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 no. Pero después que compraste las gallinas y el gallo, digo, no, porque las vas a salpicar. No, que no las premio. Claro, ahí estaba el tema. Me las regalaron. Ese era el problema. Ahora está la gallina, está clueca, vos sabés. Ah, pero no podés ponerle huevos de la misma gallina. No, tiene que ser de otra gallina. Por eso andaba buscando otra gallina, sí, sí. Sí, algún gallinero cercano que te alcance unas 20. No, acá en el barrio no hay. Ay, qué lindo cuando tengas pollitos, las nietas, ¿cómo van a jugar? Ah, sí, van a tener el perro y la sal y ni te cuento. Ah, ya lo van a comer. Pedro y la sal y sí. Se están relamiendo. No, 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 no es de terror. Dame el quilombo que me está armando este interno. Ahora te doy mi vida. Mucho gracias, querido. Abrazo grande. Un fuerte abrazo. Nos tenemos que ir a la toma. Espero haberlo hecho pasado bien. No, no, la pasamos re linda. No, no, no. Y la gente también. Chau, querido. Chau, chau.